La mañana de este martes 22 de octubre se realizó la audiencia preliminar en contra del exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez y cinco regidores más quienes son señalados de los delitos de peculado y malversación de fondos. Cuando este caso inicia, inicia a raíz de cuatro denuncias específicamente. La primera de un préstamo de 135 mil dólares, la segunda que era la erogación de fondos FODES 75% para obras que no eran directamente de infraestructura por la cantidad de 18 mil 323 dólares, así como también la erogación de fondos FODES 75% correspondiente a 141 mil 124 dólares, en los cuales se comprobó que el tesorero municipal había emitido cheques sin tener el fundamento legal para que se iban a ocupar dichas cantidades de dinero. La última que era precisamente que se había establecido que el tesorero había descontado a todos y cada uno de los empleados de la alcaldía municipal las cuotas correspondientes de Seguro Social, AFP, INPEP y otras instituciones que tienen que ver directamente con el sistema previsional, y las cuales, a pesar de haber sido descontadas, no fueron enteradas ni mucho menos pagadas a cada una de esas instituciones. Según la parte fiscal, las investigaciones indican que Pérez, junto a los cinco regidores, lograron apropiarse de más de 400 mil dólares, los cuales fueron sustraídos de esa comuna en el periodo del 2009 al 2012. Se ha logrado establecer que los fondos fueron apropiados. El destino de los mismos, como tal, es difícil poderlo establecer porque la pericia no llega hasta ahí, sino que la pericia se basa en establecer que los fondos fueron apropiados. El destino que ellos le dieron a cada uno de esos fondos, ya cuando fueron apropiados, pues lo sabrán directamente ellos. La audiencia preliminar contra los imputados fue suspendida y reprogramada para el mes de noviembre, donde la parte fiscal ha solicitado que se agreguen dos pruebas más en el caso. La defensa solicitó que se incorporaran ciertos informes, como lo son los provenientes de las instituciones financieras que conforman el sistema bancario nacional, así como también lo que es oficio del BMT y del Centro Nacional de Registros. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.